A ver, Alberto García, buenos días, Marta te dejará hablar, otro tuit que llega por acá, bueno aparte de muchos tuit elogiosos, tremenda invitada y todo esto, imperdible, dice aquí, Daniel Pulido, contrólale la lengua a Marta, no quiero llegar tenso a la oficina. Pero el tuit, siento el tuit más importante, es un retuit a lo que la señora Colomina escribió. Todos saben por qué salí de actualidad, por la misma razón que cerraron a RCTV. Acotan, como un regaño a mí, como reconviniéndome, Marta Colomina no sale por problemas de salud. Todo eso y mucho más será abordado de inmediato, porque quiero participarle a nuestros oyentes, que nuestra muy, muy querida y siempre recetada, yo mirada, Marta, está sentada acá frente a nosotros, y a los que están preocupados por su salud, quiero decirles que está muy buena moza. Gracias, gracias. Bienvenida, Marta. Gracias, César. Comencemos por lo último. Estuviste delicada. Sí, estuve internada en la clínica, para un chequeo, porque tenía algunos achaques, porque ya a mi edad, yo creo que no se puede hablar de enfermedad, sino de achaques, ¿no? Me encontraron algunas pequeñas cositas que no son de extrema gravedad, me indicaron un reposo, estoy de reposo todavía, pero muy corto, y eso es todo, ¿no? Bueno, ciertamente las razones, para concluir con el tema, porque es importante que hablemos, apuntemos para donde es, no para la radio, ¿no? Esas son las razones por las cuales salió de Televen, la misma cosa. Y la urticaria que este gobierno tiene cuando se le dice la verdad. Y déjame decirte que tampoco tú eres una persona que diría en absoluto por el gobierno, justamente porque tienes esa extraordinaria habilidad de crítica que Dios te dio, esa inteligencia que Dios te dio, y esa honestidad para decir, llamar al Pampaño al vino vino. Entonces, para nadie es un secreto que este gobierno tiene en mente, el ideal en materia de civilización es una sociedad, un país, en el que todos los medios alaben al presidente, que digan que ya no tiene una célula cancerosa en su cuerpo, y todo lo demás parafernalia, parafernalia, dijéramos... Como decías, para ir puntual y cerrar ese capítulo y poder avanzar, en este momento, ¿cómo te encuentras? Porque has dicho, salí de actualidad. ¿Salí de actualidad? ¿No estás en Unión Radio? No, no, yo estoy todavía en Unión Radio. Lo que no estoy es al aire en actualidad, ¿no? Los radioescuchas se darán cuenta de que también actualidad va a cambiar el formato, de las presiones gubernamentales. Hay que ver lo que significa, y déjenme decirles, Unión Radio se nota por mi salida, pero es que esa situación es de todos los circuitos, de todas las emisoras de radio. En este momento el gobierno está amenazando, inclusive, a aquellas emisoras de radio que cómodamente, en vez de pasar, en vez de tener, pudiéramos decir, la valentía de Unión Radio, de conservar con todas las restricciones que de pronto son criticadas por los radioescuchas, de tener un formato informativo, hay que ver lo costoso que es un formato informativo, y por otra parte, los problemas que genera en un gobierno tan quisquilloso y tan decidido y tan totalitario como este, ¿no? Entonces hay emisoras de radio que decidieron pasar a la fórmula cómoda de pasar solamente música, y tener un noticiero muy, muy acéptico, que están amenazadas ya, porque tienen sus permisos vencidos, están amenazadas por el gobierno, de que si sacan publicidad de los precandidatos y de la oposición en la campaña electoral, nos van a cerrar. Está ocurriendo ahora, no está ocurriendo mañana, ni ahora mismo. Fuiste muy generosa cuando te referiste a mí. No, no es generosa nada, no seas nervioso. Pero, pero, salí por las mismas razones que salí de Televen, tú recordarás que tú saliste de Televen, y creo que fue un mes de Televen. Ah, y te saliste de Televen. ¿Y por qué? Bueno, porque no, porque el modelo, el contenido, molestaba. Oye, el canal no lo reconocerá, pero es que Izarra llamaba todos los días, aparecían multas inexplicables, esas son cosas, pero es muy importante, y creo que con esto, si tú estás de acuerdo, pudiéramos cerrar, no salirnos del foco. El problema es que eso sucede porque tenemos un gobierno totalitario, un gobierno, además, bruto, a pesar del dominio político que ha tenido del país durante tanto tiempo. El espectáculo dado ayer, como muy bien titula hoy tal cual, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y luego otra cosa, lo magistral que estuvo, no recuerdo en este momento el nombre del de Brasilero. Sergio Paulo Piñeiro. Piñeiro. Bueno, Piñeiro dijo una verdad allí como un templo. Él dice que lleva tiempo ahí, en la Comisión, y que siempre el gobierno de Venezuela da la misma argumentación. Que aquel que quiere informar con la verdad es un desestabilizador, es un golpista. Aquel que la Comisión, cuando pide venir a Venezuela, que ayer el señor Piñeiro señaló con toda claridad que el único país que se niega a recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es Venezuela, entonces es porque los miembros de la Comisión Interamericana están con el imperio. Y bueno, y ayer Saltrón dijo la estupidez además, porque se tiene gente que no tiene un ápice de conocimiento diplomático, a pesar de que creo que el señor se cree que es diplomático, ¿no? El hecho de decir que el señor Piñeiro está gustosamente invitado a visitar Venezuela cuando no sea miembro de la Comisión Interamericana. Cuando deje de ser el comisionado. Por Dios, por Dios, es algo... Así que es muy importante, es muy importante, por muy molestos que estén muchos de los que nos están escuchando, por mi salida, o por la salida de cualquier otro comunicador que escuchaba, ¿no? El de que en esta coyuntura la radio es tan víctima como uno mismo. Que nosotros tenemos que apuntar hacia el ejecutor de esa medida, de esa amenaza constante, porque todas las emisoras están amenazadas con la misma... Es que se ha apuntado algo que es importantísimo, Marta. Quizá ha sido un proceso muy largo. Hay que ver en la cara... Bueno, pero Marta se interrumpa para cumplir la misión de... De no dejarme hablar. De no dejarme hablar. Pero fíjate una cosa. Yo salí de Televen hace como cinco años, creo que va para seis ya, ¿no? Sí, sí. Mira, mira, yo estoy convencida, por más que ellos lo oculten, por razones obvias, que un radio aguantó... Chávez lleva trece años en el poder. Desde hace como once están con esa cantaleta de presionar, de que la colomina esto, de que la colomina otro, de que César está muy duro, de que el otro... Todo el tiempo. Bueno, la radio aguantó hasta ahora. Si eso ocurrió es porque seguramente no pudo aguantar más. Y... Con lo cual no quiere decir que esté muy contenta con lo que ha ocurrido. Pero uno tiene, y vuelvo a repetir la frase, que no salirse de foco, y le ruego a mis amigos radioescuchas que entiendan que hay que apuntar para el autor y el de ese desalizado, que es un gobierno que quiere llegar a dinero con una hegemonía comunicacional que nosotros tenemos que evitar por todos los medios. Es que lo que quería subrayar es exactamente eso, Marta, porque en estos días, y uno lo ha vivido pues por todas las redes sociales, es muy fácil equivocarse en medio de este largo incertimiento de trece años, y tirar las piedras a donde no era. A donde no era. Entonces, cúchale, uno se siente de repente y dice, caramba, pero... Sí, claro. El enemigo no era... es una otra acera. Además, es que si tú miras a Unión Radio en su conjunto, oye, salgo yo que repito, yo creo que yo no cabía de todas maneras en el formato que va a asumir actualidad, ¿no? Y... pero tú miras y, oye, estás tú, están en su bucaranda, están las lenguas más agudas en materia de radio de este país, ¿no? Y no están ocultando lo que piensan en absoluto, y hacen preguntas difíciles a quienes tienen que hacérselas. En fin, yo creo que eso explica suficientemente, y que con la indignación que tienen, de pronto empiezan a decir cosas como dicen, no, que a lo mejor es que ella tiene un bozal de... No, no, aquí no hay un bozal de nada. Aquí hay que apuntar hasta dónde es, hacia dónde es. Y yo voy a seguir apuntando desde Twitter, que no sabes los apuros y los sudores que estoy pasando. Pero, oye, pero esto es... Me están entrenando para apuntar justamente a dónde es. Claro, porque es que te lo decía, te lo estaba diciendo a Marta antes de abrir los micrófonos, que es que uno se acostumbró, uno le enseñaba a redactar, y entonces cuando uno se enfrenta los 140 caracteres, ahí no se puede redactar. No, pero espera, yo no he terminado de decir lo primero que pienso cuando ya se me ponen las letras rojas. O sea, ayer fue un día... Por cierto, quiero agradecer a los miles, estoy sorprendidísima. Gracias a los miles de amigos, de verdad, que muchísimas gracias por esa solidaridad. Marta, bien. Vamos, ya has aclarado todo, perfecto. Ahora vamos a... Vamos a entrarle a esto. A ver. Marta, fíjate. Voy a utilizar tu caso puntual para que nos sirva como punto de partida. Has estado internada en una clínica por los asuntos de salud, como tú lo has definido, a tu edad solo hay achaques. Sí, sí. Pero a tu edad es muy jovencita para tener achaques. Bien. Y has toriado, dicho, no, unos problemas y tal, y me mandaron reposo. Sí, sí. Pero de lo que quiero hablar no es de tu caso, sino del caso del presidente, que sí supone un problema muy delicado, como lo escribió perfectamente Poleo unas semanas atrás, la salud del presidente, un problema de... Así es. Es un asunto de estado. Tenemos el caso del señor Navarrete, el desmentido ocultalí... Otro espectáculo patético. ...de los médicos del hospital militar, y nos estamos enfrentando en este momento a una circunstancia muy curiosa, Marta. Fíjate tú. Si el doctor Navarrete tiene razón en lo que él dijo, y había dicho en el mejor de los casos... Pero el señor Navarrete se atrevió a decir al aire lo que piensan todos los oncólogos. O sea, en privado tú preguntas a un oncólogo y te dice el comentario que te dice Navarrete. Pero por eso dame a contarte. Ah, bueno. Si el doctor Navarrete tiene razón en lo que dijo, y el mejor pronóstico es de dos años, de una expectativa de dos años, esto sería, digamos, a mayo del año 2013, ¿verdad? Porque en mayo fue el que se le dio... Sí, claro, pero las condiciones en que él va a estar de aquí para la campaña electoral y para el proceso electoral, ¿no? Hay que verle. Pero pongamos que el presidente sale a la campaña electoral, puede hacer su campaña electoral, supera todos los inconvenientes de salud e inclusive gana las elecciones. Las gana muy bien, legítimamente, sin que haya reclamo ni sospecha. Yo dudo que legítimamente... Pero me importa. Pero la pregunta es esta. El presidente tomaría posesión en el mes de febrero del 2013. Bueno... ¿Y qué pasa en mayo de ese año, según los pronósticos médicos? Claro. No, no. Ay, perdón. Salud. Dios mío. El problema es que ya se ve. Estábamos comentando antes de comenzar este diálogo al aire, cómo están ya preparando, con la anuencia, por supuesto, de Chávez, a Maduro, en funciones de Estado. Por supuesto que él, en su condición de canciller, ha hecho, y para decirlo en términos coloquiales, ha metido la pata más de una vez, pero en esta oportunidad, cuando fue para Colombia y solucionó, por cierto, el problema de lo que quedaba de la deuda con los comerciantes y exportadores colombianos, era lo que realmente le preocupaba a la señora Luz. Asumió, claro, pero fíjate que tenía un aire condescendiente, un aire como ya de jefe de Estado pacífico, que indica que le están preparando el terreno para ser el que suceda al presidente Chávez. Ahora, si llega a ocurrir ese escenario que tú planteas, que yo no lo aceptaría, es decir, no estoy de acuerdo con que eso va a ocurrir así, pero en caso de que así fuera, porque es la pregunta que tú planteas, inmediatamente hay que convocar elecciones, porque se puede encargar de la presidencia, pero estamos a días de haber terminado el proceso electoral cuando el presidente Chávez se le declara inhabilitado para poder ejercerlo, o desaparece físicamente. Entonces, hay que convocar en el periodo que establece la ley otras elecciones, así que sería un poco una idea de físico, ¿no? Carlos Blanco asomó una teoría en una de sus columnas. Un escenario terrible. Sí, Carlos decía que se puede reformar la constitución para que la boleta sea para elegir presidente y vicepresidente, con lo cual se le daría cierta legitimidad electoral. Pero eso no está en la constitución, el vicepresidente... Es designado por voluntad... Así es. ¿Es viable esa modificación? Bueno, para Chávez, que lo viola todo, es susceptible, con un consejo nacional electoral absolutamente entregado, con una proporción de 4 a 1, que es obsceno, el hecho de los militares que han hecho tantas aclaraciones, en el sentido de que si no gana Chávez, entonces se le dan un palo a la lámpara, y con un Tribunal Supremo de Justicia, con esas características que asume la posición de sacerdote de textos constitucionales, pues se puede imaginar. Aquí puede ocurrir cualquier cosa. Con un Chávez que la constitución la tiene como un trapo viejo, y con un país al que ha convertido en su hacienda personal. Marta. Que por cierto, sería bueno que la mesa unitaria entendiera, a la hora del discurso oficial de la mesa, que este señor no es democrático, que aquí se pueden plantear soluciones. Y hay mucha gente dentro del gobierno, y Carlos Blanco, por supuesta incidencia, o confidencia de gente del gobierno, la posibilidad de que no haya elecciones. Ojalá que eso no sea así. ¿Por qué es factible que no haya elecciones, Marta? Bueno, por muchísimas cosas muy tenebrosas, algunas de las cuales yo creo que ni siquiera es conveniente decirlas, pero básicamente porque empeora el presidente, y porque las encuestas de Mediaflores decidan que ninguno de sus delfines tiene posibilidad. Pero fíjate que hoy el diario Bea, en su gran titular de primera página, nos dice, según data análisis, a 62,7% aumentó la popularidad. Mira, qué bueno que me lo tocas, qué bueno que me lo tocas, porque resulta que data análisis hace 8 días o 10, dijo otra cifra distinta. Oye, pero qué velocidad tiene esta gente para hacer dos encuestas en menos de 8 días, o 10 días. Eso, eso, eso no. No, mira, mira, por favor, seriedad en el asunto. Y ya es hora, ya es hora de que los usuarios de medios y los políticos le pidan seriedad a las encuestas para que entreguen, entreguen todo el mecanismo metodológico para que podamos saber si son verdad o son verdad toda la data, como ocurre en cualquier parte del mundo. Y como ocurre en cualquier parte del mundo, tú ves, por ejemplo, en este momento con la situación de las inminentes elecciones españolas, que el CIS o cualquier otro encuestador importante salga a pontificar como un señor que aquí está todos los días hablando. No, 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 se dirán. Otra cosa importante es que la popularidad no sirve de gran cosa. Es decir, porque la popularidad no es intención de voto. Y la intención de voto, de acuerdo a esta encuestadora, está bastante equilibrada, que para estas alturas si la sumatoria de los precandidatos residenciales da igual que la de Chávez o un poco más arriba, es una gran noticia porque una vez que haya un solo candidato, la situación, a mi modo de ver, y al modo de ver de los analistas, podría cambiar, y va a cambiar. Tocaste el tema de los militares, hablaste de los militares, de los generales, pues que evidentemente han violado la Constitución diciendo que no respetarían un triunfo electoral que no fuese a favor de la Constitución. Pero no solamente han violado la Constitución, están acusados, oye, de narcotráfico, de un montón de cosas que tendría el gobierno serio... ¿Y no se presentan realmente toda la Fuerza Armada? ¿Qué información maneja? No, 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 no. Y cada vez hay mayor descontento interno. Mucha gente escucha esto como una gran... ¿Por qué no se presentan esto? Porque es que los propios militares se están manifestando. Si tú hablas con los más importantes líderes políticos de oposición, te dirán que han sido llamados por algunos muy relevantes militares para decir, no estoy de acuerdo con esto y vamos a respetar los resultados electorales y son limpios. Finalmente, una breve reflexión sobre el cuadro opositor. Se perfilan tres nombres fundamentales, Capriles, Pérez y Diopoldo López y poco a poco se va decantando el panorama. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo lo veo muy bien y pienso además que ya con la cercanía del mes de febrero esa decantación va a ser bastante más clara, ¿no? Lamentablemente una persona con tanta capacidad y tanto carisma como Leopoldo tiene el hándicap todavía de esta pero grullada, ofcina, dicha por la presidenta del Tribunal Supremo, que a uno le da un miedo... Sí, pero no, le da un miedo tremendo de que lo elijamos presidente y después esta vida no puede si se forma aquí una especie de guerra civil, ¿no? Capriles sigue, yo diría que cómodamente en el primer lugar y falta la decisión del Partido de Acción Democrática que es importante porque han tenido, digamos, la paciencia de seguir visitando las zonas más apartadas del país y creo que se ha fortalecido, es un partido más fortalecido que el que estaba ahí cuando llegó Chávez al poder. Nos estamos acercando al final de esta conversación. Este, tiene en este momento unos cuantos oyentes. Están pendientes de lo que estás diciendo. Ya aclaraste muy bien tu estado de salud, aclaraste muy bien el reposo, aclaraste muy bien que no está fuera de Unión Radio, está fuera de actualidad y actualidad va a transformarse... Aquí habría que decir como la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, sí y no. Estoy afuera y estoy adentro. No, no, no. No, no, no. Ok, pero la pregunta es que te quiero hacer lo siguiente. Tú tienes en este momento, a las 7 y 30 minutos de la mañana, la oportunidad de hablarle directamente al Presidente Hugo Chávez. Yo te presto este micrófono para que lo diga. ¿Qué le dices? Bueno, mira, yo creo que sería, como te digo, gastar pólvora en Zamuro. Chávez no oye a nadie. Yo creo que lo mejor que podemos decir es que Chávez no escucha a nadie. No escucha ni siquiera a sus médicos, porque la última versión que aparece es que los médicos españoles que le estaban viendo en Cuba le decían, Presidente, no viaje. Presidente, no viaje. Porque aparentemente le encontraron, sí, le encontraron las células que le llega de... que tiene. Y nada, iba porque Mons. Moronta, que por cierto, va a ir un espectáculo de Mons. Moronta en el Cristo de la Grita. En el Cristo de la Grita. Sí. Permitió que se disfrazara con un fondo rojo, que volviera a hablar del Cristo socialista. Más seriedad, más seriedad. La Iglesia se respeta por mucho miedo que tengan, porque creo que ahí hay un fondo también de miedo del Presidente, ¿no? Y no, él dijo que no, que se venía para Venezuela porque Mons. Moronta le había garantizado prácticamente el milagro. del Cristo de la Grita. Sí. Pero eso está... Hoy parece que va y no tú también. Bueno, pero espérate un momentito y están santificando, ¿no? O sí, algo parecido. No sé qué fórmula busca el Ejecutivo para José Gregorio Hernández, ¿no? Entonces, se ha vuelto religioso de pronto cuando nosotros sabemos la cantidad de insultos que le ha dado a la Iglesia y la situación y la situación de penurias y de persecución a la que ha sometido a los prelados, ¿no? Los oyentes piden que digas cuál es tu cuenta de Twitter porque parece que ya surgieron varias. Ah, bueno, sí, sí. Bueno, vamos. Arroba Colomina M. Pegadita la letra. La letra M ahí. Arroba Colomina M. Esa es. Porque es que las demás que están tomadas, la persona que me abrió el Twitter intentó otra que fuera así como más parecida a mi nombre, pero es parecida. Está Colomina y la M del nombre de Colomina. Así que es arroba Colomina M. Bueno, ahí te seguirás. Y gracias mil, de verdad, por ese apoyo y les prometo que voy a seguir aprendiendo. Ellos, los chavistas, se han aferrado a la idea de que yo digo que soy de la era Gutenberg. No, no, no. Es que nací cuando Gutenberg. Es que estoy todavía pegada a las prácticas de Gutenberg que es una cosa distinta. Marta, muchísimas gracias por venir esta mañana. Gracias a ti. Gracias de verdad. Un beso. Gracias. Besos para ustedes también. Son las 7 y 32 minutos. César Miguel Rondón. César Miguel Rondón.